hola chicos qué tal cómo están el día de hoy les quiero mostrar un pequeño truco tuve muchos muchos mensajes sobre este tema y siempre me gusta tener la posibilidad de hacer pequeños vídeos para que ustedes comprendan la temática si nosotros tenemos que hacer una placa para bruxismo si una vez que nosotros hayamos establecido el modelo tenemos que duplicarlo pero antes de duplicarlo lo que nosotros debemos hacer es aliviar las troneras aliviarlas pero solo del lado de afuera vamos a aclarar algo yo siempre les voy a compartir mis técnicas acorde a como a mí me las enseñaron y como a mí me funcionan puede haber otras formas de hacerlo claro que sí pero yo les voy a enseñar mi técnica con la cual yo obtuve muy buenos resultados y es lo que le enseño a los chicos del laboratorio lo que nosotros vamos a hacer vamos a agarrar en este caso lo voy a hacer con yeso blanco para que ustedes lo puedan ver pero siempre los alivios tratemos de hacerlos con un yeso más duro sí pero en este caso es para que se pueda ver la diferencia aquí en el modelo que es de yeso verde que voy a hacer yo con este yeso lo voy a humedecer vamos a una espátula vamos a humedecer el yeso y lo vamos a hacer líquido no quiero un yeso pesado quiero un yeso líquido si entonces lo vamos a mezclar un yeso bien aguado si sacamos ahí cualquier humito que haya quedado voy a dejar la canilla el chorrito de la canilla abierto porque lo necesito para trabajar y lo que yo voy a hacer ahora voy a agarrar un pincel con un pincel lo que voy a hacer es pintar mi modelo vamos a ponerlo aquí vamos a mojar el modelo vamos a mojar el modelo bien mojado y lo que voy a hacer con el pincel voy a pintar los dientes de esta manera lo que yo voy a obtener es mi alivio que hago ahora mojo mi dedo en el chorro de agua y quito el yeso miren qué fácil es aliviar las troneras ven de esta manera yo estoy llenando el espacio que hay entre diente y diente y estoy logrando ahí para que lo vean mejor que mi modelo quede aliviado entonces un poco de yeso observen pinto si dedo mojado y limpio dedo mojado y limpio de esta manera yo ya tengo mis troneras aliviadas y mi placa de bruxismo no va a quedar retentiva si a menos que el modelo en el que vayamos a trabajar los dientes estén rotados estén encimados entonces ahí ya vamos a ver otra forma de hacerlo pero eso no se lo voy a contar lo van a descubrir ustedes solitos en mis módulos entonces observen de qué manera simple yo estoy alivando aliviando mis troneras entonces ahora que hago seco ven como queda quedan todas las troneras aliviadas entonces de esta manera cuando yo lo que tengo que hacer ahora y es muy importante vamos a paralelizar si ustedes no tienen para paralelizar no tienen paralelómetro lo que van a hacer es lo siguiente denme un segundo que voy a buscar algo van a agarrar un lápiz y van a poner las manos en esta posición en posición de compás entonces qué voy a hacer yo apoyo el lápiz si esto es si nosotros no tuviéramos para paralelizar si entonces voy a apoyar mi lápiz y va a marcar la zona más retentiva estoy trabajando en la parte más retentiva de cada diente simplemente colocando el lápiz de esta manera y el movimiento es este entonces estoy paralelizando a mano alzada que mayormente no es exacto no es correcto pero no todos contamos con un buen paralelómetro para trabajar entonces qué es lo que yo voy a hacer si yo lo hice a mano alzada de la línea que me marca voy a ir arriba 2 milímetros una vez que yo hice esto tengo mayor confianza en que mi modelo va a quedar correcto acá es alto está alto y acá está alto una vez que yo marque mi modelo de esta manera voy a establecer una línea continua y esa es la línea continua sobre la cual yo voy a hacer mi sábana de cera importante y es la pregunta que más me hicieron en la parte de adentro del modelo en el paladar llego hasta el cuello de los dientes o me quedo bajo las rugas palatinas esos chicos lo van a hacer acorde a como se los hayan enseñado en mi caso particular yo lo hago de esta manera porque porque en la parte vestibular la placa de bruxismo va a llegar aquí de aquí para abajo entonces es poquita la retención y si yo alivio el modelo va a ser mucho menos la retención puede haberse en algunos casos se puede caer la placa entonces que hago le doy retención con las rugas cualquier cosa que nosotros apoyemos en las rugas estamos teniendo adhesión la misma saliva va a ser que se quede la plaquita pegada a la boca del paciente entonces de esta manera es como yo ven este yeso que queda acá hay que quitarlo si todo esto se saca aquí esto lo sacamos todo sí porque no queremos cambiar como muerde ya que es el punto de apoyo entonces qué hago yo una vez que tengo todo esto limpito que tengo todo el lado de las troneras aliviadas paso un pincel y de esta manera ya tengo mi modelo aliviado para hacer una placa de bruxismo una vez que yo paralelice a mano alzada o con mi paralelómetro voy a hacer mi sábana de cera mi sábana de cera si como yo lo aprendí a hacer se hace en el oclusor se levantan varios milímetros el oclusor hasta tener la mordida indicada mayormente el odontólogo nos manda la indicación de cuánto es la altura que va a querer para esta placa así y nosotros vamos a trabajar con esas medidas una vez que ustedes tienen terminado esto van a lavar será como lavamos siempre pero como no hay placa base en nada para quitar cinco minutos de agua hirviendo serán más que suficientes y después todo el proceso que lo van a encontrar en mi módulo 17 placa para bruxismo en el oclusor con acrílico termocristal si este vídeo te gustó le vas a darle y lo vas a compartir y nos encontramos en un próximo vídeo aquí en mi canal de youtube un canal para estudiantes y principiantes de mecánica mental hoy que hicimos modelo hemos aliviado las troneras para hacer una placa de bruxismo gracias chicos por estar ahí recuerden compartir los vídeos y lo más importante saludo a los chicos del laboratorio